En este vídeo quiero mencionarles los pros y contras de este Smart TV 4K Hisense A6G, en este caso el tamaño de 50 pulgadas, el cual es un modelo del 2021. El primer pro o aspecto positivo de este televisor es que en este tamaño tiene panel UVA, con una buena relación de contraste, tiene poca intensidad del efecto clouding, aunque al ver su pantalla desde el lado la intensidad de ese efecto es mayor. Pero al ver la pantalla de frente, que es lo más usual, el efecto clouding no se convierte en algo molesto, por lo menos no en la mayoría de ocasiones. El segundo punto positivo relativo de este Smart TV es que tiene como sistema operativo Android TV, y para muchos eso es una ventaja, principalmente por lo que tiene que ver con las aplicaciones, y del hecho de que de ser necesario se le pueden instalar archivos APK. Y cuenta también, por supuesto, con el asistente de Google y permite la función de compartir pantalla, entre otras funciones. El tercer aspecto medianamente positivo es que, si bien no tiene la mejor representación de colores del mercado, aún así me parece que hace un buen trabajo, o por lo menos muy decente en cuanto a colores, a pesar de tener panel UVA y de ser un televisor de gama baja que puede costar apenas entre 320 y 360 dólares. Además es compatible con Dolby Vision, y al menos aquí en Colombia tiene 3 años de garantía. El cuarto punto positivo es que, si bien en cuanto al apartado gaming no cuenta con tecnologías avanzadas, al menos hace un trabajo decente teniendo en cuenta el bajo precio que tiene, y porque en cuanto a calidad gráfica no hace un mal trabajo. Ahora bien, el hecho de que no soporte los 120 Hz en 4K, ni tampoco frecuencias de actualización variables, es decir, ni G-Sync ni FreeSync, no se convierte en un punto negativo, teniendo en cuenta que ningún televisor actual de gama baja cuenta con ese tipo de características. En cuanto a contras o puntos negativos, tenemos que, primero, su uniformidad de colores grises no es buena, mostrando mucho efecto de pantalla sucia que es notorio tanto con un fondo gris, como con un fondo blanco, como también, por ejemplo, en escenas de deportes, paisajes, entre otras. Segundo, sus ángulos de visión no son buenos, por ende los colores pierden volumen cuando su pantalla se observa desde un ángulo pronunciado, aunque es algo normal en televisores que tienen panel UVA. Tercero, no tiene una alta cantidad de brillo, por lo cual no tiene un buen manejo de los reflejos, y por ende no es la mejor opción para ser utilizado en una habitación muy iluminada, aunque tengan presente que en la gama baja no hay televisores con muy altas cantidades de brillo. Cuarto, el sistema operativo Android no permite sincronizar el control remoto del televisor con decodificadores de cable, aunque para algunas personas esto podría ser algo irrelevante. Quinto, su manejo del movimiento hasta ahora no es muy bueno, por ejemplo, al ver contenido a través de aplicaciones de streaming o a través de un decodificador de TV cable, con lo cual se puede notar mucho efecto de vibración, por ende no sería la mejor opción, por ejemplo, para disfrutar del mundial de fútbol. Sexto, es que tiene una potencia de 16 watts que es menor en comparación a otros televisores de gama baja de 50 pulgadas, aunque sí soporta tecnologías DTS. Y como puntos neutros, primero, podríamos decir que su trabajo de escalado de imagen es promedio, aunque no es terrible. Recuerden que ningún televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y segundo, es que en cuanto a sus entradas, no está para nada mal, de hecho es muy completo para ser un televisor de gama baja y cuenta además con un puerto para auriculares de 3,5 milímetros. Y ya para terminar, recuerden que si el video les gusta, por favor, denle click al botón like. Además, que si aún no se suscriben al canal, lo hagan y que si pueden, adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. ¡Hasta la próxima!